y facebook.com barra en su punto muy buenas noches hermanos bendiciones iniciamos ya la reunión de los chones y bueno pues ya está ahora les decimos que el eterno les bendiga bendiciones mis amados y bueno pues vamos a empezar orando ahí donde están vamos a decirle padre amado padre bendito del cielo señor nos acercamos a ti en el nombre de jesús agradecido señor por todas las cosas que haces con nosotros agradecidos por este tiempo señor que nos has dado que nos enseñas señor hacer tu voluntad con tu poder que en este tiempo papito amado has estado con nosotros señor haciendo tu voluntad con tu poder te pedimos señor que tú pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros que nos enseñes a hacer tu voluntad que aprendamos señor a buscarte a cada momento a cada instante que este sea un tiempo señor para hablar contigo para adorarte para estar señor delante de ti ayúdanos señor que decir no sabemos cómo hacerlo tampoco lo sabemos pero sabemos que tú estás señor delante de nosotros como poderoso gigante y de verdad papito amado que en este tiempo podamos hablar de tu palabra que seas tú yéndonos tú señor poniendo tu mano de poder en cada uno de nosotros y que podamos entender tu palabra que podamos entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros gracias rey celestial gracias para llamado gracias padre bendito por todas las cosas que haces en cada momento en cada situación con cada uno de nosotros papá te pedimos señor que tú pongas tu mano de poder en cada vida que cada vida señor refleje tu amor señor que que nosotros podamos reflejar señor lo tuyo papá en el nombre de yeshua estamos a todo demonio mundo toda potestad demoniaca todo gobernador de las cienes que está nuestra vida suelto ahora mismo en el nombre de yeshua se va por donde ha venido en el nombre de yeshua no tienes lugar no tienes arte no tienes parte en mi vida en el nombre de yeshua bienvenido eres precioso amado espíritu santo y juntito señor iniciamos la reunión de los chones en el nombre de yeshua te decimos a una sola voz amén amén y amén buenas noches mis amados bueno pues en esta noche estamos ya en una reunión más después de de los chones agradecidos con el eterno por todo lo que él va haciendo con nosotros y recordemos pues que el día de ayer hemos hablado acerca de pues de que debemos ser un reflejo de la vida de yeshua pues esto es importante que nosotros consideremos cada día cada momento cada instante que somos un reflejo de la vida de yeshua a tal punto pues que se reconozca en nosotros el poder de de dios el poder de del eterno que pues nosotros somos somos parte de lo que el eterno tiene para cada uno de nosotros así que ya en eso pues hablando acerca de eso este es un tiempo hermoso para que nosotros podamos hablar de la palabra de dios hacer la voluntad con su poder y que en este tiempo pues podamos hacer todas las cosas que el eterno tiene para cada uno de nosotros y pues vamos a continuar hablando hablando de su palabra que hermosa es su palabra que hermosa es pues la palabra del eterno y pues vamos a seguir viendo todo lo que el eterno tiene para cada uno de nosotros porque su amor es incondicional y a cada momento pues él nos va llamando para que hagamos su voluntad su palabra es verdad y todo este tiempo nos está diciendo muchas pero muchas cosas para que nosotros pues estemos delante de él que nosotros de verdad estemos haciendo su voluntad vamos al libro de éxodo y pues vamos a ver algo muy interesante si nos vamos al libro de éxodo el día de hoy vamos a leer un versículo pues interesante éxodo 4 vámonos a éxodo 4 y dice lo siguiente dice lo siguiente entonces moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán ni orarán bueno vamos a empezar un poquito antes para que veamos pues de qué se trata pues resulta lo siguiente en el capítulo 3 en éxodo 3 pues está aquí definitivamente hablando moisés delante del eterno porque le llama en una zarza ardiente y cuando pues hace el llamamiento sobre una llama ardiente es el eterno que le dice yo soy el que soy y te estoy llamando para que hagas algo entonces a partir de eso podemos ir pues ahora a éxodo 4 que le dice lo siguiente no le empieza a hablar al eterno y le dice lo siguiente entonces moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido jehová y jehová dijo que es eso que tienes en tu mano y él respondió una vara y él le dijo échala en tierra y él echó en tierra y se hizo una culebra y moisés huía de ella entonces dijo jehová moisés extiende tu mano y tómala por la cola y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano por esto creerán que se te ha aparecido jehová el dios de tus padres el dios de abraham el dios de isaac y el dios de jacob le dijo además jehová mete ahora tu mano en tu seno y él metió la mano en su seno y cuando la sacó aquí que su mano estaba leprosa como la nieve y dijo vuelve a meter tu mano en tu seno y él volvió a meter su mano en su seno y el sacarla de nuevo del seno y aquí que se había vuelto como la otra carne si aconteciera y que no te creyeran ni obedecieren a la voz de la primera señal creerán a la voz de la postrera y si aún no creyeran a estas dos señales ni oyera en tu voz tomarás de las aguas el río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra entonces dijo moisés a jehová al señor nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua y jehová le respondió quien dio boca al hombre o quien hizo el mudo y al sordo al que ve y el ciego no soy yo jehová ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar y él dijo ay señor envíete luego por medio del que debes enviar entonces jehová se enojó contra moisés y dijo no conozco yo a tu hermano aarón levita y que él habla bien y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer qué interesante pues aquí estamos viendo un pasaje muy pero muy interesante estamos viendo pues aquí a moisés que tiene que ir pues delante del faraón y el eterno le está dando pues explicaciones muy muy precisas que pues debe hacer que son importantes que nosotros empecemos a ver empecemos a meditar en su palabra porque pues cada día nosotros vamos aprendiendo pues muchas muchas cosas que el eterno tiene para nosotros y el día de hoy pues estamos viendo un pasaje que es sumamente interesante que nos empieza a hablar del llamamiento de de moisés moisés que se había pues acercado a la zarza y acercándose a la zarza ocurre pues esto ocurre simplemente que la vara le empieza a hablar no le dice pues ve con esto ya es con esto y le empieza a decir que la vara de moisés se iba a convertir en una serpiente entonces pues empezamos a ver muchas pero muchas cosas que el eterno tiene para cada uno de nosotros cuando nosotros empezamos a ver todo este asunto lo que tenemos que tomar en cuenta es que venía un tiempo de liberación porque venía hablándose todo esto porque era un tiempo de liberar a su pueblo recordemos que el pueblo del eterno había estado preso por mucho tiempo pues resulta que ha estado preso en egipto esto es muy importante porque pues una de las cosas que nos ha ido pasando en este tiempo es precisamente eso hemos estado sin darnos cuenta pues esclavos en egipto y aquí pues todo el pueblo estaba esclavo en egipto y en algún momento por lo que había ocurrido es definitivamente que ellos habían decidido clamar al eterno había habido un momento de clamor en el que el eterno había decidido liberar a todo el pueblo y cuando el eterno decide liberar a todo el pueblo pues estaba buscando quién podía llevar todo esto quién podía pues hacer este asunto este trabajo tan importante y necesitaba llevar pues a alguien o llamar a alguien fíjense que cuando nosotros queremos ser usados por el eterno pues nos gusta nosotros que nos use cualquier rato pero no queremos ser parte de la transformación porque es interesante que moisés había pasado 40 años imagínense 40 años pues en egipto luego se ha estado 40 años en pleno desierto y después de sus 80 años pues ahora está siendo llamado para una misión muy especial cómo es esto cómo puede pasar este asunto tan increíble pues es que el eterno espera que nosotros tengamos pues la madurez para poder hacer las cosas que el eterno quiere hacer con nosotros y le empieza a dar instrucciones específicas y la tarea que tenía que hacer moisés pues no era una tarea sencilla porque no solamente era enfrentarse pero también era enfrentarse delante del pueblo y convencerlos que él había venido de parte de del eterno de parte del dios de israel y este es un asunto complicadísimo cuando nosotros empezamos a verlo porque es complicadísimo porque muchas veces pues el pueblo de dios no no ha creído muchas cosas imagínense que cuando empieza a aparecer moisés primero tiene que convencerlos y para eso el eterno le da las señales que acabamos de leer pero no solamente eso sino que ocurre algo importante la gente debía aprender a creer en el eterno la gente debía haber empezado a ver las cosas de diferente manera la gente debería pues empezar a creer en lo que tenía pues el eterno y algo importante es que cuando ya moisés va delante del pueblo pues las cosas no salen muy rapiditas esto nos lleva a pensar pues el gran trabajo que tenía moisés porque la gente no empieza a creerle de buenas a primeras y bien hace uno hace dos tal cual se le había dicho que haga hace las tres les muestra este asunto que el eterno le había les había dado que representan muchas cosas la gente pues no como no comprende no quiere creer muchas veces al eterno cuántas veces no el pueblo después incluso de que ha visto todo lo que había pasado con las diez plagas ya cuando habían salido ya cuando había sido abierto el mar rojo ya cuando todo había pasado pues todavía quería pues hacer lo que le daba la gana de hecho pues es ese mismo pueblo que después de ver todo empieza todavía a dudar del eterno no quiere subir a la tierra prometida entonces fíjense trabajito tremendo el que tenía moisés y necesitaba cambiar la forma de pensar de los que estaban ahí en israel porque pues no solamente se estaba enfrentando al faraón sino que se estaba enfrentando en esta ocasión también al pueblo de israel que era duro de servicio y el día de hoy nosotros nos encontramos en una situación a veces pues un son un poco similar porque pues también nos estamos enfrentando a situaciones complicadas también pues no sé se nos está llamando a todo esto pero también entender que muchas veces nosotros somos el pueblo pues que estamos así en egipto que no queremos salir que no queremos creer que no queremos ver lo que el eterno tiene que hacer con nosotros porque fíjense no lo ha hecho de una manera para el eterno es muy fácil sacarlo simplemente de poder acaso no hemos visto como con pablo y silas podía hacerlo entonces esta era una nada sin embargo las maneras en que obra el eterno las maneras en que hace las cosas el dios de israel pues son tremendas son diferentes que a veces no podemos entender no podemos lograr entender y con cuando empezamos nosotros a permitir al eterno que nos transforme pues probablemente que la понять la vida El gran trabajito que tenía Moisés, porque ¿de dónde había oído Moisés? De Egipto. Donde tenía pues una orden de aprehensión, se podría decir, en Egipto. Pues los hebreos no eran gente que le iban a creer mucho. ¿Por qué? Porque él había crecido como egipcio. Y él tenía que volver al lugar de donde había salido y pues decir que el Eterno le estaba mandando. Entonces imagínense a semejante trabajo el que tenía Moisés. Entonces, y aquí él empieza a decir, pero si voy, nadie me va a creer. Y pues el día de hoy, pues estamos igual, porque el Eterno está haciendo un llamado. Un llamado a su pueblo, un llamado para que nosotros podamos pues también hacer la voluntad del Eterno. Y pues la pregunta aquí también es, pero si vamos, nadie nos va a creer. Cuando nosotros empezamos a decir, nosotros somos parte de la casa de Israel. Somos su pueblo, somos parte de la casa de Israel. Y empezamos a decir todas estas cosas, pues mucha gente empieza a decir, No, pues esto no tiene ni pies ni cabeza. Y empieza a decir cosas que no comprende, que no entiende. Entonces, pues ahí le empezamos a decir, ¿cómo? Es que no nos van a creer. Nadie va a creer que nosotros somos parte de la casa de Israel y el Eterno nos empieza a decir. Fíjense que esta es la respuesta del Eterno. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Bueno, me encanta pues esta pregunta. O sea, si nosotros pensamos que le estamos diciendo al Eterno y le estamos diciendo esta pregunta. Y le decimos, no, la verdad es que a mí, pues nadie, nadie me va a creer. Entonces, y la pregunta del Eterno viene, ¿qué es eso en tu mano? ¿Qué es eso en tu mano? Y él le dijo, una vara. Fíjense que el Eterno puede hacer muchas cosas con aquello que tenemos en la mano. ¿Qué es lo que tenemos en la mano el día de hoy? ¿Qué es lo que está pues en nuestra mano? ¿Qué cosas están dentro de nosotros? Probablemente pues en nuestra mano el día de hoy esté un trabajo, seamos estudiantes, amas de casa, pues estemos en alguna situación. Y es que el Eterno te va a llamar a muchas cosas, pero lo primero que te pregunta es, ¿qué es lo que está en tu mano? ¿Qué es aquello que está en tu mano? El Eterno va a hacer muchas cosas con aquello que está en tu mano. Y es que el Eterno tiene una manera de actuar que nosotros no podemos comprender, porque a veces nosotros creemos que Él va a venir, nos va a transformar completamente y vamos a hacer como que a la fuerza. Pero aquí hay algo tan importante que le dice, ¿qué es lo que está en tu mano? Y él dice, una vara. Dios puede hacer mucho con lo que está en tu mano. Si nosotros aprendemos a darle todo lo que está en nuestra mano, Él puede hacer muchas cosas. ¿Qué está en tu mano? Está en tu mano pues el que eres un estudiante. La pregunta del día es, ¿qué es lo que estás haciendo con eso? Y entonces el Eterno te dice, ¿qué es lo que está en tu mano? ¿Qué hay de lo que está en tu mano? ¿Qué cosas estás haciendo que están en tu mano? Eres un estudiante, otra vez, un padre, una madre, ¿qué es lo que está en tu mano? Y Él le dice, una vara. Y Él le dijo, échale en tierra. Y Él le echó en tierra. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo el Eterno? Que pues eches en tierra lo que tienes en tu mano. ¡Qué complicado! Entonces, pues, ¿cómo es esto? Entonces, yo dejo de estudiar, dejo mi trabajo, dejo, pues, esto y lo otro. No, 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 un momento antes de que alguien vaya a renunciar a lo que tiene. Lo que nos está diciendo esta palabra es algo tremendo porque nos está diciendo que el Eterno quiere saber qué es lo que está en tu mano. Que es aquello que tú ves como útil, que es aquello que tú ves como una herramienta que está ahí en tu mano. Y cuando tú le respondas, lo que te está diciendo es, échale en tierra. Con eso no significa que dejes de hacer lo que estás haciendo, sino que te dice que no sea lo más importante para ti. No te afanes tanto por lo que tienes que hacer. No te afanes tanto por quizás el estudio que tienes que realizar. No te afanes tanto quizás porque, pues, tienes que llevar el pan a la casa, qué sé yo. No te afanes tanto por las cosas que están en tu mano. Échale en tierra. Y el lecho en tierra se convirtió en una serpiente. Y Moshe retrocedió de ella. Entonces Jehová dijo a Moshe, extiende tu mano y cógela por la cola. Él extendió su mano y la cogió y se convirtió en una vara en su mano. Qué importante es que nosotros echemos por tierra aquello que está en nuestra mano. El día de hoy la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que está en tu mano? Eres tú, pues, una persona que tiene algo en su mano. Todos, todos tenemos muchas cosas que están siendo útiles en nuestra mano. El día de hoy el Eterno te está diciendo échalo. Sabes, cuando tú lo sacas probablemente se vuelve una serpiente y, pues, es como que no vas a poder hacer nada. Pero, pues, si tú la coges por la cola, esto, pues, significa que para ti no es lo más importante. Que tú empiezas a entender que hay cosas más importantes. Coger por la cola aquello que has echado de tu mano. Es simplemente, pues, verle que no es tan importante como hacer la voluntad del Eterno. Y cuando extiendes tu mano y la coges, entonces se convierte una vara en tu mano. Bueno, qué diferente, qué diferente realmente, pues, esto. Y, pues, imagínense, él tenía que tener las agallas para coger por la cola a la serpiente. Y nos dice, pues, su palabra. Esto es para que ellos crean que ya fue el Elohim de sus padres. El Elohim de Abraham. El Elohim de Yitzhak. Y el Elohim de Jacob. Se ha aparecido a ti. Aleluya. Pues, si nosotros aprendemos esto, la gente va a empezar a ver el reflejo de Dios en nuestras vidas. Porque normalmente, pues, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con lo que está en nuestra mano? Pues, a veces, nosotros ciertamente la tiramos y la cogemos por la cabeza. ¿Cómo es esto? Pues, resulta que en lugar de poner en segundo plano aquello que, pues, no viene siendo para Dios. Nosotros lo ponemos en primer plano. ¿Qué es lo que ocurre? La cogemos por la cabeza y en ese momento esa serpiente nos muerde. Y, pues, caemos mal. Por eso es importante agarrar aquello que está en nuestra mano por la cola. Botarla en tierra y tomarla por la cola. Que es aquello que en tu vida que tienes que, pues, botarla en tierra y cogerlo por la cola. Que es aquello que no te agrada. Que es necesario que tú lo tires y, pues, lo tomes por la cola. Importante. Importante en este día saber todo este asunto que debemos conocer absolutamente todos. Continúa su palabra diciendo. Esto es para aquellos que crean que Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak y el Elohim de Jacob, se ha aparecido a ti. Además, Yahweh le dijo a él, ahora pon tu mano en tu seno. Él puso su mano en su seno y cuando la sacó, su mano estaba leprosa, tan blanca como la nieve. Podemos ver, pues, que empieza a dar más señales. Pero, pues, esta primera señal creo que es suficiente para que al día de hoy nos demos cuenta de lo esencial que es dejar en tierra. Pues, echarle en tierra aquello que está en nuestra mano. Que no vaya a ser lo más importante. Que no vaya a ser, pues, la cuestión más interesante de todo. Sino que nosotros de verdad podamos hacer estas cosas. Podamos, pues, obedecer al Eterno echando en tierra aquello que está en nuestra mano y cogerlo por la cola. Qué interesante receta para nuestra vida. Porque, pues, es tiempo de que nosotros vayamos, pues, haciendo eso y vayamos de verdad entendiendo que Dios quiere hacer muchas cosas con aquello que está en nuestra mano. Y que lo cojamos realmente por la cola. La verdad es que muchas veces nos ocupamos, pues, nos afanamos en esta vida. Nos afanamos de tantas cosas. Nos afanamos por comida. Nos afanamos por vestido. Nos afanamos por muchas, muchas cosas. Y a veces, pues, lo que está en nuestra mano, pues, simplemente es algo que nosotros queremos. Simplemente es algo que nosotros, pues, tenemos allí. Sí, pero cuando nosotros disponemos de esto para dárselo al Eterno, disponemos, lo echamos por tierra. Y aunque esto parezca, pues, una serpiente y luego la cogemos por la cola, vuelve a ser una vara. Imagínense que, pues, nunca se hubiera vuelto una vara, que hubiera sido, hubiera estado ahí, pues, teniendo que agarrar una serpiente. Pero vemos que, pues, no era eso. Lo que el Eterno quería mostrarle precisamente era, pues, esta diferencia. Pues, lo que quería mostrarle precisamente al Eterno era, pues, cómo podía entender de que si le das todo el lugar, pues, iba a poder coger, pues, las cosas como decía el Eterno. Parte del Eterno que el Eterno nos está haciendo en este tiempo, pues, es eso, que nosotros pasemos por tierra todo aquello que nosotros tenemos en la mano. Y esto puede ser un trabajo, puede ser una persona incluso. Recordemos lo siguiente, una de las personas, pues, que más ha podido hacer esto es precisamente a Abraham. Abraham, que lo que hacía, pues, era algo tan tremendo de alamar a Dios, a tal punto que ha sido capaz de entregar a su único hijo Isaac por cada uno de nosotros. Entonces, pues, nos damos cuenta que él estaba haciendo eso. Estaba echando por tierra, en principio, pues, quizás el amor a su hijo. ¿Para qué? Para luego tomarlo por la cola. Y eso hace que Isaac viva. Por eso se llama el padre de la fe. Qué importante saber este tipo de cosas tan importantes que en este tiempo necesitamos para nuestra vida y para que cada momento podamos hacer la voluntad del Eterno. Y, bueno, pues, vamos a continuar hablando más de lo que dice Éxodo 4. Y ya decíamos, también le dice, pues, que ponga su mano en su seno y cuando la saca, su mano estaba leprosa tan blanca como la nieve. Entonces, Elohim dijo, ahora pon tu mano de regreso en tu seno. Él puso su mano de regreso en su seno y cuando la sacó, estaba saludable como el resto de su cuerpo. Entonces, podemos, pues, ver que el Eterno le estaba enseñando cosas importantes a Moisés. Y si nosotros empezamos a entender estas cosas, pero poniéndolos, pues, en práctica, pues, seguramente el Eterno nos va a bendecir sobreabundantemente. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué podemos, pues, hacer en este tiempo? Pues, una de las cosas que tenemos que hacer viendo, pues, la primera parte específicamente, es que nosotros nos arrepintamos de muchas cosas que tenemos, pues, en primer lugar. Muchos de nosotros hemos puesto una serie de cosas en primer lugar cuando no deberíamos ponerla. Muchas veces, no significa eso, pues, que nosotros dejemos de hacer lo que dice el negocio, de hacer, pues, muchas cosas que deberíamos, pues, seguirlas haciendo, pero, pues, que esto no represente lo más importante en nuestra vida. Que esto no represente lo que, pues, nosotros solamente queremos hacer que, pues, nos demos cuenta que, de verdad, el Eterno quiere hacer muchas cosas con nosotros, pero es necesario que todo quede relegado y que esté tomado por la cola, porque si no hacemos eso y nosotros de repente queremos tomarlo por la cabeza, pues, va a ser algo terrible. Fíjense que este es un precioso principio porque Moisés tenía en su mano todo lo que había pasado atendiendo en ese tiempo. Y esto es importante ver de la siguiente manera. ¿Por qué tenía Moisés una vara? Porque, fíjense, durante 40 años él había sido egipcio. 40 próximos años, pues, él está ahí en tierra de María y algunos de nosotros pensamos, pues, que todo ha sido muy, muy difícil. Pero, pues, si leemos un poquito el libro de Hacer o algunos otros libros que, pues, están ahí apareciendo, pues, siempre y cuando el Eterno nos permita, pues, podemos ver que esto no ha sido muy rápido. Este, se supone que, pues, incluso Moisés ha estado mucho tiempo, que ha estado, pues, años incluso todavía en cárcel. Imagínense las cosas que había pasado, se había casado y había hecho muchas cosas y se había vuelto algo, se había vuelto un pastor de ovejas. Es que en este tiempo hay algo que está en tu mano que, pues, durante mucho tiempo se estaba haciendo y que el Eterno quiere definitivamente usarlo para su gloria. Quiere que lo uses para que nosotros, pues, podamos empezar a hacer las cosas bien interesantes, o sea, las cosas que Dios tiene. Pero él no va a usar aquello que no tienes en tu mano. ¿Cómo podemos ver esto? Si nos vamos a Jueces 3.31, encontramos un pasaje muy interesante. Vayamos a verlo, Jueces 3.31, y vamos a ver, pues, algo que es importante, que nos dice de la siguiente manera. Dice, después de él fue Zangar, hijo de Anad, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes y él también salvó a Israel. Entonces, pues, podemos ver aquí a Zangar, que había, pues, matado a 600 hombres con una guijada de bueyes y él también salvó a Israel. ¿Qué es lo que tenía Zangar en su mano? Tenía una guijada de bueyes. Eso es lo que tenía. Entonces, pues, Dios había hecho, el Eterno había hecho muchas cosas con lo que él tenía en la mano. ¿Qué tenía en su mano? Pues, una guijada de bueyes. Con eso puede hacer mucho. No solamente es el único caso. Si nos vamos, pues, a 1 Samuel 17.49. Vámonos, pues, a 1 Samuel 17.49, que dice de la siguiente manera. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda. E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Qué había usado Dios con David? ¿Qué había usado del Eterno con David? Pues, una piedrita. ¿Y por qué tenía en la mano una piedrita? Porque David era pastor. Y cuando venía un oso, cuando venía, pues, un león, cuando venía algo de esto, él agarraba, pues, esa flecha. Y, pues, no sé, pues, básicamente esa piedrita la tiraba. No, no era una flecha, ¿no? Sino más bien esa onda. Y, pues, la tiraba con la onda y llegaba. ¿Qué tenemos en la mano? Yo creo que este día el Eterno nos está preguntando eso. Es que todo lo que hacemos, quizás en este tiempo has estado haciendo muchas cosas. Y, de repente, pues, no sabes cómo servirle al Eterno, cómo hacerlo. Él te está preguntando, ¿qué tienes en la mano? Todo eso que has estado haciendo no es en vano. Lo que quiere hacer el Eterno definitivamente es, pues, darle un uso a todo lo que tú tienes en la mano. Pero en el Nuevo Testamento también podemos ver, pues, eso que tenemos en la mano. Juan 6.9, vayamos a ver este asunto en Juan 6.9, que dice de la siguiente manera. Está, pues, Yeshua junto a muchas personas. Y, pues, viene Andrés, hermano de Simón, Pedro, y, pues, le dice, pues, le empieza a hablar a Jesús. Le dicen, pues, manden a que se vayan estas personas porque, pues, están con mucha hambre. Entonces, pues, ¿qué les dice el Eterno? Les dice, aliméntenos. ¿Qué hacen los discípulos? El versículo de Juan 6.9 dice lo siguiente. Aquí está un muchacho que tiene cinco pares de cebada y dos pececillos más. ¿Qué más? ¿Qué es esto para tantos? Fíjense que había un muchacho que tenía algo en la mano. Es que Dios puede hacer mucho con aquello que tenemos en la mano. ¿Qué pasó luego con lo que tenía en la mano? Pues, apareció muchas cosas. Todo lo que tenía en la mano aquel muchacho. Pues, esos panes y esos pescados que podemos ver. Pues, ha hecho que aparezca un montón de panes y pescados para alimentar a una multitud. Con lo que tenía en la mano, pues, un muchacho. ¿Qué tenemos en la mano? Todo lo que se ha estado este tiempo haciendo, eso es lo que verdaderamente tienes en la mano. Quizás, pues, estás trabajando de pastor como Moisés. Eso es lo que tienes en la mano. Es que el eterno va a usar. Va a usar. Va a usar, pues, lo que tienes en la mano. Ahora, fíjense. Esto es tan tremendo que, pues, él le había respondido una vara. Esa vara que tenía Moisés. Esa vara, pues, que le había servido en un tiempo para arreglar a los corderitos. Venía a representar algo muy grande. Esa vara, pues, iba a ser la vara. Imagínense que cuando levante la vara, Moisés, se parte el mar rojo. Imagínense. Es que lo que has estado haciendo no es en mano. Tú pensabas que el eterno se había olvidado de ti. No. Es que el eterno va a hacer mucho con lo que tú tienes en tu mano. Sí se lo dispones. Con esa vara, pues, había hecho una culebra cuando se levanta delante de, cuando se pone delante del faraón y, pues, lo bota. Podemos ver que, pues, se había vuelto así. Con esa vara, pues, había hecho muchas, muchas cosas. La vara, pues, de Moisés es una vara, pues, tremenda en la que Dios va a usar. Eso que has estado haciendo, pues, no va a quedar desechado. Él quiere usarlo. Pero para eso necesitas algo. Necesitas definitivamente botarla. Necesitas entender que, pues, tienes que quitarlo de tu vida como cuestión principal. No puedes seguir como algo esencial. Lo que debemos hacer realmente es quitarlo, quitarlo de nuestras vidas y hacer algo tremendo. ¿Qué es hacer algo tremendo? Es, pues, botarlo y agarrarlo por la cola. Tomarla por la cola. Si hacemos esto, pues, vamos a poder hacer las cosas tal cual nos dice el eterno. Y, ¿saben? Pues, este milagro iba a hacer que los hijos de Israel, de verdad, pues, creyeran al Dios de sus padres. ¿A qué Dios? Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y, pues, que con ellos iba a quedar el Dios de pactos, que no se había olvidado, pues, de ellos. No es que, pues, les iba a decir eso al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al ver esto, iban a entender, pues, este asunto. Podemos ver, entonces, que de verdad Dios quiere. Dios quiere hacer muchas cosas con cada uno de nosotros. Lo vamos a permitir. Ahora bien, podemos ver, pues, que el otro asunto que le dice, no solamente se trata de eso. Le dice que meta su mano y que vea una transformación. Y, pues, y aquí podemos ver lo siguiente. Dios puede usar, en principio, todo lo que tú tienes para su bien. Dios puede usar aquello que has estado trabajando y transformarlo, como los panes y los dos peces que tenía en la mano el niño. Como las piedritas y la onda que tenía David. Como lo que estamos viendo en este momento, pues, la vara de Moisés que servía para, pues, pastear ovejitas. Pero también, también podemos ver que aquello que es algo bueno, de buen uso, puede ser para algo maligno. ¿Cómo es eso? Él había mostrado su mano y había metido su mano a su costado y luego la volvía a sacar. ¿Qué ocurría? Cada vez que metía su mano al costado, pues, se volvía, básicamente, un leproso. Yo volvía a sacarlo y, pues, ya no era un leproso. ¿Qué nos está mostrando? Algo que es bueno y de buen uso puede ser hecho maligno. Puede ser transformado, pues, a un estado malo. Entonces, pues, seamos sobrios. Tengamos cuidado en todo lo que hacemos, digamos. Y no permitamos que sea, pues, hasta están robándonos muchas cosas, ¿no? Y necesitamos nosotros ponernos, pues, bien en pie y que no permitamos que, pues, el Hasatán nos empiece a marear la perdiz o a hacer tantas cosas, ¿no? Porque a veces nos roban algo que es bueno, una mano que representa, pues, muchas cosas, que es bueno en todo momento. Puede volverse malo en algún momento. Entonces, necesitamos cambiar, pues, este asunto. Pero no solamente eso. Le decía una tercera cuestión que debía ser. Que, pues, aquellas aguas que tomaba del río se iban a hacer sangre en la tierra. Esta era una señal, pues, una señal de juicio. Las aguas limpias y puras, pues, tenían que ser sangrientas de una manera, pues, grave. Es que sí, hay gente que realmente no quiere atender al Eterno. Fíjense esto. Si no quiere hacer caso al Eterno, pues, viene una señal de juicio cuando alguien permanece en incredulidad. Si a pesar de los milagros, si a pesar de todo lo que se estaba haciendo, no quería creer, pues, definitivamente, lo que iba a venir es un juicio. Tremendo esta palabra que nos queda el día de hoy a nosotros. Nos queda entender lo siguiente. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que tenemos, todo lo que hemos estado haciendo por años, quizás en este tiempo, es para el servicio del Eterno. Potémoslo en tierra, agarrémoslo por la cola, que no sea lo más importante en nuestras vidas, que sea lo más importante obedecerle al Eterno, que sea lo más importante levantarse para él, vivir para él. Que no estemos, pues, ahí sujetos a una vara, sujetos, pues, quizás a cualquier cosa que nosotros creamos indispensable. Eso, con todo eso, Dios puede hacer grandes maravillas, pero también entender que algo bueno puede ser utilizado para, pues, algo malo. Entonces, entender de que hay cosas que el Eterno nos ha dado, pero, pues, que de repente nosotros podemos hacerle un mal uso y volverlo, pues, malo. Una de las sencillas cosas que podemos ver es el celular. ¿Cuántos de nosotros no prestamos atención incluso cuando alguien está hablando y demás por estar haciendo uso del celular? Entonces, pues, estas señales nos muestran eso, que nosotros de verdad podemos, pues, cambiar el orden de nuestra vida y ocuparnos más en principio del Eterno sin dejar de hacerlo otro. Y por otro, tener cuidado de no convertir las cosas buenas en cosas que vayan en contra. Ahora, si hacemos todo esto, si hacemos todo esto, pues, no vamos a caer en el tercero, que viene siendo el juicio. Porque, pues, si seguimos perseverando en todo esto, lo que va a ocurrir es que va a venir el juicio y especialmente por la incredulidad. Por la incredulidad, pues, que no se ha creído al anuncio del Eterno, no se ha creído a lo que Dios quiere hacer. Entonces, es importante que nosotros veamos, pues, este asunto. ¿Qué habrá en nuestros bolsillos? Más bien, ¿qué habrá en nuestras manos? ¿En los bolsillos? Pues, alguno va a decir, en las manos tenemos uñas y en las uñas tenemos mugre. No nos referimos a eso específicamente, sino a lo que realizas. Ah, pues, a la obra de tus manos, a lo que vas haciendo. El Eterno quiere hacer muchas cosas con nosotros, pero, pues, démosle lo que tenemos en la mano. Si no, botamos eso en tierra y entendemos que lo principal es el Eterno, no vamos a poder hacer, pues, absolutamente nada más. Por eso necesitamos volver, volver hacia el Eterno completamente. Tres señales importantes. La señal, la primera, la que veíamos de la vara, veíamos, pues, la otra señal de la mano y, por último, pues, aquello que representa el juicio. No lleguemos, pues, a lo último, no lleguemos, pues, a estar así, sino que creamos. Este es un tiempo, este es un tiempo de verdad para creerle, para seguirle, para servirle y para que nosotros, de verdad, de todo corazón, vayamos a hacer las palabras del Eterno. Importante que nosotros volvamos a hacer su voluntad. Pero ahí donde están, mis amados, pues, ya llegando al final de la reunión, ya llegando al final de todo esto, recordemos, debemos, pues, hacer la voluntad del Eterno. Debemos volver hacia el Padre. Y una de las cosas que necesitamos, pues, hacer es definitivamente quitar de nuestra vida cosas que están impidiendo que en el primer lugar esté el Eterno, así sea un trabajo, así sea todo. Que eso que tenemos en la mano, Dios lo va a usar para su honra y para su gloria. Que no necesitamos, pues, deshacernos absolutamente de todo, a menos que el Eterno nos diga. Sino que, pues, empecemos de verdad a hacer la voluntad del Eterno con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Entonces, pues, todo esto nos lleva a pensar de que si no hacemos eso, no tenemos cuidado de no volverlo malo en bueno, pues, tendremos juicio y nuestras aguas van a ser convertidas en sangre. ¿Qué aguas se tiene? Las aguas son tipo de la vida, son tipo de la palabra, son tipo de Yeshua. Pero, pues, al volverse en sangre, se vuelve algo terrible. Que eso no nos pase, que eso no nos vaya a pasar y, pues, no tengamos ese problema. Yo creo que, de verdad, hemos, pues, estado viendo todas estas cosas en este precioso día y entender que lo más importante de nuestra vida sea el Eterno. Ya llegamos al final, mis amados. Entonces, pues, entonces, ahí donde están, le vamos a pedir al Eterno esto. No quisiéramos nosotros llegar, pues, a ese punto. Fíjense, seremos un pueblo así, incrédulo, nos quedaremos ahí en la incredulidad. No, yo creo que, pues, tenemos que ser un pueblo que le crea al Eterno. Dios quiere usar lo que está en tu mano. Y te está preguntando, al igual que Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Tírala al suelo. Tómala por la cola. Que sea lo segundo en tu vida. Que lo primero sea Dios. Tienes todavía en la mano muchas cosas que son para utilidad, pues, ten cuidado de ellas. No vaya a ser que al meterlas a algún lado se represente maldición. Usalas para el Eterno. Solamente para bendición. Si terminas por no creer, pues, viene la tercera señal. Todas tus aguas se van a convertir en sangre. Y definitivamente aquello que venía a ser luz, la palabra, pues, va a venir a ser juicio. Comprendiendo eso, nos queda el día de hoy orar y pedirle al Eterno que, de verdad, pues, consagremos nuestra vida. Lo que hacemos a su voluntad. Él va a usar todo lo que tenemos para su obra. Ahí donde están, cierren los ojitos. Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshúa. Agradecidos, Señor, por todas las cosas que tú vas haciendo. Agradecidos, Padre eterno, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Padre amado, te pedimos con todo el corazón, Señor, que tú pongas tu mano de poder en nuestras vidas. Nos acercamos a ti en el nombre de Yeshúa. Y te pedimos, Padre, que en este tiempo, Señor, tú nos ayudes a que esta palabra, Señor, esté en nuestras vidas, papito amado. Gracias, Padre amado, por todo lo que has estado haciendo en cada uno de nosotros. Papá, cuando vemos tu palabra, Señor, entendemos que tú quieres usar lo que está en nuestras manos. Nos estás preguntando el día de hoy, ¿qué tenemos en las manos? Y empezamos a entender, Señor, que todo lo que hacemos, todo lo que vamos a hacer, es para tu honra y para tu gloria. Y tú nos dices, tómenlo y tírenlo. Que no sea para nosotros el primer lugar lo que estamos haciendo. Tómenlo y tírenlo. Y cuando nos dices eso, Señor, nos empiezas a mostrar, papá, que tú quieres que lo tomemos por la cola. Y nos damos cuenta, Señor, que en mucho tiempo hemos tomado quizás el trabajo como lo esencial. Quizás hemos tomado el trabajo como lo más primordial. Lo hemos tomado por la cabeza, pero, Padre, no nos hemos dado cuenta que se ha vuelto una serpiente y nos ha alejado de ti. No hemos tomado en cuenta que el estudio lo hemos tomado por la cabeza y nos ha mordido. Porque le hemos dado el primer lugar, Padre, tú nos dices, tómenlo por la cola, que sea lo que tenemos que tomarlo, pero no lo esencial, papá. Que aprendamos a servirte por medio de eso, que lo que está en nuestra mano tú lo vas a usar. Que si nosotros ponemos en segundo lugar lo que estamos haciendo, tú vas a hacer maravillas con nosotros. Porque esa vara va a ser usada para abrir mares, esa vara va a ser usada para hablarle aún al faraón, esa vara va a ser usada para muchas cosas. Tú vas a usar, Señor. Y entendiendo esto, Señor, te pedimos perdón. Porque eso que ha estado en nuestras manos no le hemos dado buen uso, le hemos dado el corazón, le hemos dado la vida y nos hemos olvidado de ti. Te hemos tomado como segundo lugar, te hemos tomado como que no era lo importante. Cuando tú eres, Señor, lo importante, perdónanos, Señor, por habernos afanado más, quizás en cuestiones de familia, quizás en cuestiones de estudio, quizás en cuestiones de trabajo. Perdónanos, Padre, por habernos afanado en cosas que tenemos que hacerlas ciertamente, papá, pero no es lo primero. Eres tú, Señor, lo primero. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en segundo lugar, a ponerlo en el lugar que tú quieres y que esté al servicio tuyo. Que todo lo que vayamos a hacer sea de palabra, sea de obra, sea de hecho, lo podamos hacer contigo. Gracias, amado Dios, por enseñarnos esto. También te pedimos, Señor, que eso que está en nuestra mano, que nuestra mano, Señor, no vaya a ser oculto y no vaya a ser vuelto, Señor, en lepra, papá. Porque a veces nosotros ocultamos, Señor, lo que tenemos, lo tenemos tan reservado para nosotros. Le ponemos el corazón, Señor, le ponemos la vida. Porque cuando metí el Señor Moisés su mano al corazón, es como que aquello que estamos realizando lo ponemos como esencial, se vuelve lepra. Y en lugar de ser para bendición, papá, termina siendo algo que nos ha alejado. Padre, hoy ya te pedimos perdón. Porque a muchos de nosotros nos has dado un negocio. A muchos de nosotros nos has dado un empleo. Nos has dado alguna cuestión, Señor. Y nosotros después de tenerlo, nos hemos alejado, Señor. Y hoy nuestro cuerpo espiritual, Señor, nuestra alma, está así en pedacitos, cayéndose, como que ya no tiene vida, como que está enfermo, papá. Porque no le hemos dedicado el tiempo que deberíamos dedicarle a tu palabra, sino que nos hemos afanado en lo otro. Y otra vez aquello que iba a ser de bendición, viene siendo lepra. Papá, ay, no quisiéramos que aún advirtiéndonos, Señor, aún diciéndonos todo eso, nosotros perseveremos. Y venga a tu juicio, Señor, como en la tercera señal que le dabas a Moisés. Y esta palabra de vida, esto que representa, pues tus aguas vivas, Señor, esta agua se termine convirtiendo en sangre. Hoy perdónanos, Señor. Perdónanos por no administrar lo que hacemos para tu obra. Perdónanos porque todo aquello que nos has dado no lo hemos puesto en práctica para ti. No queremos, Señor, que las aguas vivas se conviertan, Señor, en sangre. No queremos, Señor, que aquello que tú nos has dado se vuelva en contra de nosotros. Ayúdanos, papá, y perdónanos por no ponerte en el primer lugar en nuestras vidas. Por no ponerte, Señor, como el esencial en nuestras vidas. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra vida y lo que tenemos en las manos lo consagramos a ti, Señor. Porque sabemos que tú lo vas a usar. Tú vas a hacer, Señor, con eso muchas cosas. Hoy lo ponemos, Señor, delante de ti. Y te pedimos, Señor, que seas tú enseñándonos, guiándonos, papá. Ayudándonos a hacer las cosas con tu poder. Perdón, papá, por poner otras cosas encima de ti. Tú eres lo esencial, Señor. Ponemos todo lo que esté en nuestras manos, en tus manos, Padre amado. Gracias, Padre eterno. Gracias, Rey celestial. Gracias, Padre bendito. Tuya la gloria, tuya la honra, tuya el poder y la victoria. Y en el nombre de Yeshua, atamos a todo demonio inmundo, toda potestad demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad en el nombre de Yeshua, todo hombre fuerte, suelto en nuestras vidas. Celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, sordo, mudo, temor, anticristo, atadura. En el nombre de Yeshua, suelta nuestras vidas. El espíritu familiar se va en el nombre de Yeshua, suelta nuestras vidas. Sueltas mi casa. Sueltas mi familia en el nombre de Yeshua. Te vas por donde has venido en el nombre de Yeshua. No tienes lugar en mi vida. No tienes lugar en mi casa. Te vas en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre eterno. Gracias, Rey celestial, porque sabemos que tú nos estás libertando. Bendecimos, Señor, las dos casas, Señor. La casa de Judá y la casa de Israel, a mis hermanos en la dispersión, Señor. Dale, Señor, tu unción preciosa. Y ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo a nuestras vidas, Señor. Y oíganme bien, espíritus humanos. Mi Señor, Yeshua les ordena que se pongan en su lugar. Y estén atentos para la gran redención de almas. Estén atentos para hacer la voluntad del Eterno. Y escúchenme bien también, cielos, tierra, luna, estrellas. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre amado, porque tú los estás libertando. Y son libertados en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado. Gracias, Rey celestial. A una sola voz en esta noche te decimos, Señor, en el nombre de Yeshua. Yeshua, amén, amén y amén. Gloriela Eterno, bendiciones, mis amados. Y bueno, pues el día de hoy no estuvo Daniel, porque pues estaba con algunas cuestiones, pero pues siempre, siempre atento, siempre ahí haciendo cuestiones. El día de mañana ya va a estar con nosotros. Y bueno, pues decirles a todos ustedes que el Eterno les bendiga. Y bueno, nos vamos despidiendo de cada una de las personitas que están con nosotros. Bendiciones, pues ahí, a la familia Gómez Quispe. Bendiciones, Tío Guillermo, Tía Roxana, Chinito, Helen, que el Eterno les bendiga. Hasta mañana, en Yeshua, muchas bendiciones. Amén, bendiciones y bendecimos, pues también a cada uno de ustedes. Bendecimos ahí a la familia Paredes Guayas. Bendiciones, Brittany, Brianna, Belinda. Bendiciones, Matías. Bendiciones también ahí, mi hermano Henry, mi hermana. Bendiciones, Matías, bendiciones. Después de me ir a una de las vírgulas, a mi muñeo y a la familia Paredes. Bendiciones, hermana Amparo, en Yeshua. En Yeshua, bendiciones, hermanas Zulema. Bendiciones a Yelen. no les bendiga muchas pero muchas bendiciones shalom en jesúa salón también bendiciones y bendecimos pues a cada vida que está con nosotros que el eterno les bendiga a mis amados muchas bendiciones pues está ahí a las diferentes mí ahí tenemos a la familia limaguayas bendiciones a cada uno de ustedes bendiciones pues a todas y cada una de las familias de la familia quispe cocido ya luisa norquista la familia murillo ya la familia ya la acá ángel en pérez a la ama que en sí la familia que es me cocina ella en la paz a la familia jata cocido ella tía juanita tío lucho tío diga bendiciones también ahí para toda la familia carlos gómez tío juan bendiciones bendiciones a cada uno de ustedes bendiciones también allí a la familia cucatola que el eterno les bendiga mis amados bendiciones a cada una de las personitas que están pues allá en chayapata muchas bendiciones bendiciones mis hermanos bendiciones a cada una de las personitas que pues están allá en chayapata bendiciones a la familia choque gonzález también a mi hermana ruth a mi hermano juan ahí que hay la bendiciones bendiciones en cochamamba bendiciones en santa cruz en cada departamento de bolivia que el eterno les bendiga y en el extranjero muchas bendiciones nos vemos el día de mañana mis amados no se olviden de darle un like a la página y de compartir los vídeos que el eterno les bendiga nos vemos el día de mañana shalom en jesua chau